Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. En Jalapa no se tiene ninguna denuncia respecto a violentar los derechos humanos por el toque de queda. Así lo dijo la licenciada Cecilia Isabel Aguirre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos. Bueno, de hecho, por el tema del toque de queda en esta auxiliatura departamental, nosotros damos seguimiento según el artículo 275 de la Constitución Política de la República de Guatemala, donde nos ordena estar atentos y supervisando las acciones que las autoridades desarrollen en este marco. En este sentido, en la auxiliatura departamental, ni en los teléfonos de turno, se ha recibido una denuncia de momento de los ciudadanos de posibles violaciones a derechos humanos. En este sentido, conocemos que existen ya varias capturas de los diferentes municipios del día de ayer por el toque de queda de personas que incumplieron con este mandato presidencial en cuanto al toque de queda. En este sentido, nosotros estaremos haciendo las verificaciones oportunas, pero en el momento, en cuanto al toque de queda, no se ha reaccionado ninguna denuncia en la auxiliatura departamental en cuanto a violaciones a derechos humanos. Licenciada, estas son medidas que toma el gobierno realmente bastante drásticas, pero necesarias, ya que la gente no obedece también a quedarse en casa ante esta crisis, esta pandemia que está afectando al mundo. Como lo que hemos escuchado también en otros países, la experiencia es que existe un tiempo donde los virus se elevan y es por eso lo importante de quedarse en casa para no contaminar a las menos personas posibles. Y eso han explicado las autoridades de salud, quedarse en casa para no expandir en estos momentos de alto riesgo el virus. Entonces, es importante que todos tomemos conciencia también como ciudadanos de la importancia de que quedarnos en casa significa también cuidarnos a nosotros, cuidar a nuestras familias y a la comunidad jalapaneca. Bueno, tal vez un mensaje final, licenciada, respecto a este tema para hacer conciencia. Es importante que todos mantengamos la calma, la paciencia, que nos informemos, que desarrollemos actividades dentro de nuestros hogares que permitan unirnos más en familia y de esta manera también apoyar las acciones que como país se están desarrollando. Esperamos que el área de salud de Jalapa sí tome conciencia del inicio de las denuncias que se han remitido, pero también ejerce una supervisión cercana y apoye al pueblo de Jalapa. Es decir, en estos momentos, el ente rector en esta materia, en esta crisis que tenemos, es el área de salud a través de su director, que esperamos tome las acciones importantes que permitan asegurar la salud de los jalapanecos, pues es una responsabilidad de ellos. Bueno, muchas gracias, licenciada, por recibir estas llamadas telefónicas. Sabemos que hoy están trabajando también de una manera especial para no poner en peligro también a los trabajadores, ¿verdad? Sí, muchas gracias. En efecto, estamos trabajando en turnos que se han distribuido por todo el personal. Hay personal en la auxiliatura, pero está trabajando a puerta cerrada y está atendiendo los correos electrónicos y los números de teléfono que se han puesto a disposición de la población para darle seguimiento a sus denuncias. El número de teléfono de turno es el 5046-9351 y el 2509-9351 son los teléfonos que están de turno en la auxiliatura departamental de Jalapa.